Este candombe que canto es de los trabajadores porque hoy quiero homenajear a los de abajo señores Es cumbia del cartonero, del que anda juntando cobre del que vende por las calles y cuida autos por las noches Chamarrita del maestro, del cura, de los pastores, de ese policionesto y aquel médico sin nombre, del que llega a fin de mes con lo justo siempre al borde, no es para los millonarios Es la canción de los pobres 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 Cumbión de los albañiles, también de los pintores del plomero, del herrero, del que arregla automotores Del cocinero, del mozo, de electricistas y piones De esos que se hallan por miles, aquellos que hay de montones Cachaca de secretaria, de ama de casa señores Del que hace mantenimiento y despache en mostradores De ese que todos los días, almuerza y cena sin postre No es para los millonarios Es la canción de los pobres 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 Este candombe que canto es de los trabajadores Porque hoy quiero homenajear a los de abajo señores Es cumbia del cartonero, del que anda juntando cobre Del que vende por las calles y cuida autos por las noches Chamarrita del maestro, del cura de los pastores De ese policía honesto y aquel médico sin nombre Del que llega a fin de mes, con lo justo y siempre al borde No es para los millonarios, es la canción de los pobres 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 Cumbión de los albañiles y también de los pintores Del plomero, del herrero, del que arregla automotores Del cocinero, del mozo, de electricistas y piones De esos que se hallan por miles, aquellos que hay de montones Cachaca de secretaria, de ama de casa señores Del que hace mantenimientos, del que hace mantenimientos y despachos en mostradores Desde que todos los días, almuerza y cena sin postre No es para los millonarios, es la canción de los pobres 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 Es la canción de los pobres